He encontrado en mi camino y atesoro la oscuridad La mentira y la verdad He caido tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió a alguien que ya me suena Y no sé cómo agradecer cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Chiquilla bonita Siempre te dé amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Pero ahora Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Chiquilla bonita Alguien que ya me suena Alguien que ya me suena Alguien que ya me suena Y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Chiquilla bonita Me enseña en la vida Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Tus fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún se llora Chiquilla bonita Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siguiente Pero yo no sé lo primero Gracias.